Déjame te cuento. Richard Handel era un hombre sueco el cual experimentó con varios materiales radioactivos con el fin de crear una reacción nuclear y todo esto desde su apartamento. Durante seis meses en el 2011, él intentó crear un reactor nuclear desde su apartamento, pero el 22 de julio fue detenido, ya que él mismo contactó a las autoridades de seguridad radiológica de Suecia para preguntarle que si su proyecto era o no legal. Obviamente las autoridades no tardaron en llegar a implantar tanto los materiales como su computadora.